Música Música Y la gente del norte, vamos arriba La gente del sur La gente de independencia La gente de independencia Esto es una llena de amor Esto es una llena de amor Tu pueblo se porcelino y lleno de felicidad Tu pueblo se porcelino y lleno de felicidad Llenos de felicidad Música Llenos de felicidad Tu pueblo se porcelino La tierra que me enamora Es felicidad Tu pueblo se porcelino Soy un padre Soy un bonito Y yo lo hice Y yo lo hice Y yo lo hice Es el error La canción Oye 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 Oye